muy buenas tardes estamos con sentido común el concepto común y en un mundo que el sentido común es cada vez más escaso sin lugar a dudas pero la doctora maría luisa cordero va a recuperar ese sentido común con todos nosotros y con todos los que nos están escuchando una inyección a la vena de sentido común hola hola maría luisa preparando la inyección de sentido común para poner la endovenosa por favor tiene que ser así una inyección pero bueno acabo de informarme aquí en la cámara que se va a presentar una acusación contra el ministro de educación sí es por la por la sí pero partamos por eso partamos por eso maría luisa porque es por la sexualidad afectiva acierto es por el programa sexualidad afectiva que sufrió en algunas modificaciones incluso entonces cuál es tu visión ahí mira yo que yo que yo soy absolutamente partidaria me crié en una en el seno de una familia que era muy libertaria nosotros teníamos mi mamá tenía un primo un primo que era homosexual y nadie lo sé él había sido cura se retiró precisamente por el tema de su identidad y entonces nosotros sabíamos que el tío tío pancho era era homosexual que se sentía atraído por los hombres que había sido nosotros decíamos el tío pancho cura bueno que lo que te quiero contar es que yo no me crié en un ambiente represivo nosotros éramos católicos pero no éramos fanáticos religiosos etcétera etcétera de modo que yo me he criado siempre en un ambiente y como psiquiatra me correspondió durante muchos años atender al universo de las personas que consultaban el psiquiátrico muchos de ellos eh homosexuales o lesbianas algunos de los cuales a mí afortunadamente no tuve la desgracia de sufrirlo a otros colegas se les suicidaron sus pacientes entonces lo que te quiero decir que yo no tengo ningún problema de de aceptar estas condiciones quién soy yo para prohibirlo quién soy yo para limitar pero otra cosa y ahí te habla yo como mamá de mis hijos y como abuela de mis nietos quién se puede meter a incitar precozmente a un niño a preocuparse de un tema que ni siquiera está en la en la madurez cerebral cuando empieza a haber curiosidad sexual en en nosotros a partir de los en los en los preámbulos de la pubertad que son entre los 10 y los 11 años antes no este caballero porque ellos ellos meten su cuchara las leyes y le ponen palabras cuál es la palabra seductora que pusieron en esta cuestión sexualidad afectiva si hay algo que el sexo no tiene porque el sexo para que tú sepas patricio los auditores y autoras que te van a conectar no tiene representación en la corteza cerebral el sexo tiene una ubicación en los en las en las estructuras evacuatorias el arquicerebro es parte del antiguo cerebro de la parte más primitiva de nuestro sistema nervioso central me entiende interesante yo no me sé el nombre de un anatomista debe haber sido inglés o alemán un anatomista el homúnculo cerebral es un hombre o una mujer simbólica con las funciones que están representadas en las cortes en la corteza cerebral y el homúnculo funcional del sistema nervioso central no tiene genitales es asexuado las pulsiones sexuales aparecen en nosotros pertenecen al 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 cerebro antiguo a las rémoras del homúnculo pero maría luisa el programa este educativo lo que pretende es romper un poco con la con con los mitos asumiendo que la la sexualidad es un tema cultural recuerda que eso es la cultura de género que es un tema cultural no 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 físico entonces aproximando y tanteándose los niños entre sí para que conozcan y conozcan los conceptos de masculinidad y feminidad que de alguna manera se le incorporan de manera digamos artificial a través de una cultura claro pero pero yo creo yo creo que cada uno de nosotros sabe perfectamente en nuestra genitalidad y a mí me da mucha risa en este país hipócrita y ladino del que de repente me siento tan ajena tú sabes que yo una vez fui a ver una obra de teatro que hizo la la laura prieto con la ex senadora lilly pérez y otra actriz más diálogos de la vagina y el verdadero nombre diálogos de la vulva de este país es tan hipócrita que no se nombra el genital femenino femenino que la la vagina no es un componente genital externo es una cavidad que antecede al cuello del útero que solamente lo conoce lo palpa y lo accede el pene y el dedo del ginecólogo si te va a atender no tiene no no es visto desde fuera entonces estamos llenos de hipocresía lo lo que pasa es que hay niños que empiezan a tener en la pubertad yo jamás he visto un niño de cinco años sintiéndose hombre o niñita empiezan en la pubertad a a tener pensamientos distintos a sentirse atreídos ya sea por 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 su mismo sexo o la no aceptación de sus genitales es la pubertad la pubertad desde empieza lo que preciera 11 años 12 años los países los países tropicales y en el áfrica desafortunadamente empieza antes entonces te encuentras con con personas de esas tierras embarazaditas a los 12 años pero pero bueno en la puerta entonces a mí lo que me lo que me me repulsa y no puedo no puedo cambiar el adjetivo es que quiera meterle a niños de cuatro años de cinco años es que eso es que él él es homosexual él es homosexual patrick está bien está bien todos lo sabemos no tiene una enfermedad porque yo él empezó a venir al hemiciclo el año pasado y como yo soy una persona curiosa y un poco impertinente me empecé a dar cuenta que cada vez que venía estaba más café más café más café más café cuando vino la interpelación que ya se le hizo el año pasado yo me acerqué no me aguanté le dije ministro usted está cada día más café cuénteme cómo le está saliendo su pichí porque yo pensé que tenía un cuadro hepático se fija por la por la cosa de la de la virus que se pone café en el pichí que pone café en la piel entonces me dijo no no doctorante por favor le dije yo consulta un colega hagas exámenes de laboratorio haces perfiles hagas un perfil hepático me hizo caso en el siguiente viaje que vino al hemiciclo me llamó me hizo así con la manito yo me acerqué al mesón donde ponen a la autoridad y me dijo usted tenía toda la razón tengo me encontraron unos exámenes alterados tengo la ferremia muy alta eso es un talento a doctora en serio yo me reconozco que tengo un talento que me viene de mi de mi excesiva capacidad de observación que una vez una niña que me hizo una carta astral cuando tenía que ir a un programa de la tata y pena que en paz descanse me dijo no doctora usted no le viene la curiosidad porque es acuario usted tiene ascendente de géminis y los géminis son muy curiosos y yo creo que también soy curiosa porque yo nací asfixia y le dijeron mis papás que yo era iba a ser tonta con daño cerebral entonces de alguna manera yo empecé a compensar siendo muy observadora dándome cuenta de muchas cosas antes que mi hermano empecé como a competir y después yo llegué a la católica con unos profesores fantásticos el profesor letelier el profesor ortúzar el profesor los cirujanos entonces yo aprendí medicina a través de la de la análisis de la semiología y soy muy buena semióloga soy muy observadora de los físicos de la yo en un avión una vez patricio dice el diagnóstico de un tumor hipoficiario mi compañero haciendo no sí pues yo lo contaba otras veces me disculpo de las idiotas envidiosas ya lo contó eso la otra vez esta señora que se debe tener demencia bueno lo miro al caballero cuando cuando el nivel al avión venía yo venía de Coyhaique había ido a atender pacientes y era la deco la línea de la deco que Coyhaique puertomonte muco santiago y en temuco se subió un caballero que se sentó al lado mío resultó ser el manager de patricio y alguien y entonces cuando niveló el avión yo le había mirado los pies las manos la ya la deformidad de la cara así como pensando pensando en el síndrome de los reyes borbones que significa con esta cosa endocrina y le digo yo perdón usted no ha notado que le quedan los zapatos estrechos no ha notado que le han crecido las manos acromegales y no ha notado que supera hasta más deforme y cómo está su visión cómo está la función visual a mejor a que me lo pregunta estoy teniendo problemas visuales se le dije mire no se asuste yo creo que usted tiene una denoma hipoficiario no es un tumor maligno pero es maligno en tanto cuánto va creciendo y compromete el que asma óptico el que asma el lugar donde se entrecruzan los nervios viene a quedar por aquí encima de la silla turca donde está la hipófisis bueno pasaron los meses yo estaba en un programa en la red con una con una actriz entrevistándome qué sé yo y salí al programa me dice el telefonista la doctora la llamó fulanito de tardes y que le devuelva el llamado le devuelvo el llamado a ese doctora lo que usted se demoró dos minutos en diagnosticarme me lo acaban de descubrir en la clínica las contes si tengo una me sacaron una un tumor hipoficial una denoma hipoficial era todo lo que usted me había dicho y entonces él le contó al doctor que lo pero que en paz descansa el doctor basauri lo pero hay en la clínica las contes el hijo la doctora cordero me lo diagnosticó en un avión y entonces el doctor basauri dijo esa maría luisa hoy maría luisa ese talento pareciera ser que los médicos de ahora como que no lo tienen o no lo tiene a mí porque uno va y o sea yo tengo un muy buen médico de que gracias a dios y que y que me ve y sabe que es lo que tengo pero no es lo común no primero mira la pantalla el computador para que tú le des los datos a mirar cuando yo te tienes que ir casi y muchos colegas jóvenes aprenden con monos de plástico se apagó se volvió a pagar otra vez esta cuestión a ver yo te veo a ahora sí ya volviste ya maría luís claro aspiraba tu suscripción al virus scan de maxi aquí me están saboteando los virus bueno echémosle echémosle nomás echémosle un saboteo a un hackeo a a la al al ejército al ejército eso el equipo con votación al ejército ahora y luego él responde tú serán disfrazados de militares si se serán disfrazados de militares no pero está volviendo al tema efectivamente como que los médicos de ahora o sea te piden un millón de exámenes antes de dar ni siquiera una aproximación ni siquiera una aproximación a lo que tú puedas tener no no cierto ya de repente con la ruma de exámenes tampoco saben qué acepto acabo yo de una señora que me llamó el domingo en la tarde que creen que yo soy tan buena persona que hago policlínico los domingos y me contó la historia de su sobrino qué sé yo y resulta que el sobrino por el análisis de los datos que ella me dio tiene tiene ni más ni menos que una que una una un trastorno un aumento de la presión de la presión de líquido cefalorraquido entre su cerebro y se está deteriorando entonces los médicos que lo examinaron no le dijeron se dijo que tenía una atrofia cerebral pero resulta que él tiene una una un hidrocéfalo normotensivo que se caracteriza por conductas disruptivas gran agresiva el cabro le ha pegado no sé cuántas veces a la mamá y ahí se ponen a hablarle cera se van demenciando y los médicos que lo vieron en connotados centros médicos de santiago no le dijeron hay que tiene una atrofia difusa con predominio de atrofia en la región frontal y resulta que que él tiene un hidrocéfalo normotensivo según mi conocimiento que yo además estuve cuando fue el golpe a mí me suspendieron la beca y me trasladaron al acá a neurocirugía porque yo me alegué y dije yo voy a ir a ginebra poner mi caso puras mentiras no teníamos donde caernos muertos y me trasladaron para neurocirugía y aprendí mucha neurología y mucha neurocirugía y electroencefalografía mientras estuve en el instituto acenjo entonces yo sé también sé diagnosticar tumores por eso yo pillé al tiro a garay que estaba mintiendo cuando me dijo que su tumor era de localización posterior al lado del cerebelo yo le dije así mira resulta que los tumores patricio los tumores de los niños y los jóvenes son de la mitad para atrás y de los adultos es de la mitad para adelante de modo que él decía tener un glioblastoma multiforme tenía que ser frontal y los glioblastomas multiformes son una cepa muy maligna tumores cerebrales que a la tercera semana te tienen ciego y este gallo lleva como tres años muerto en la risa y con los ojos impecables entonces yo le a todo el mundo le dije que era una mentira que estaba intentando que sólo era hacer yo lo llamé a rafael garay incluso porque yo era amigo de él lo conocí en la universidad y bueno en los programas de radio y televisión y preocupado cuando supe lo del cáncer y le dije que lo iba a ver entonces me dijo bueno sabes que me tienes que avisar con mucho tiempo porque tengo unos dolores terribles y muchas veces yo no puedo abrir la puerta entonces y se iba a parís supuestamente y después bueno supimos todo lo que pasó pero fue muy fuerte digamos pero él es un pseudólogo fantástico en psiquiatría se llama pseudología fantástica ya pseudología fantástica se llama eso te quiero llevar al tema de hoy que es el tema de el 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 subsecretario de previsión social del señor la raíz del señor la raíz la pseudóloga fantástica es la ministra del trabajo la ministra de la ministra de la chiva porque el fiscal nacional dijo que a él no le había llegado ninguna vida ellos tienen un sistema de 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 avivamiento cuando son cuestiones vinculadas al tema del género y la agresión a la mujer claro claro y eso no se activó pero pero maría luisa tú conoces el caso en el sentido que lo que él ha comentado porque ha dado varias entrevistas y me encanta la transparencia y la decencia que tiene él es verdad que se nota transparente el tipo no tiene ningún para lenguaje de mentiroso no parpadea no se agarra la nariz no se arregla el pelo porque hay una serie de de rituales cuando mienten para que tú sepas ya aquí los hombres tienden a firmarse la nariz la nariz porque se quedan ahí en la en la en en la fisionómica simbólica más oscura todos nosotros ustedes los hombres su representación del falo en la nariz y las mujeres tenemos representación en las orejas y en la boca entonces las mujeres mentirosas se nacen así y los hombres se agarran la nariz los hombres se agarran la nariz como que se agarran perdonando la expresión del paquete así como no lo pueden hacer con el paquete verdadero con el representante aquí en la tierra maría luisa pero como tú puedes entender que en una reunión con la ministra según lo que contó el propio subsecretario en una reunión con la ministra le dice bueno sabes que vas a tener que dejar el trabajo vas a tener que renunciar y qué sé yo y le dice que por alguna razón por él no 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 y él lo llama como tres veces él vuelve a donde la ministra en tres oportunidades y ahí le recién le dice que hay una acusación de acoso sexual algo que incluso se supo ahora oficialmente por por los medios de que fue tratado el esto pasó el día viernes pasado y fue tratado en el comité político del día jueves es decir que se estaba preparando pero parece que este gobierno prepara todas las cosas como el gas a como el plan piloto porque si estaban preparando la salida del subsecretario y podrían haberlo hecho con más talento porque además dice yo no le puedo decir quién es el que está haciendo la acusación pero una acusación inicia una investigación sumaria después de echarlo cosa que me parece sorprendente porque primero o sea por lo menos toda persona inocente hasta que se pruebe lo contrario entonces si hay una función a y la cosa sexual que después es que usó algunas palabras algunos epítetos con intencionalidad erótica sí claro con intencionalidad erótica pero mira yo cuando los miraba a ellos cuando venían al hemiciclo y hacía semiología él era de una prudencia extrema él entraba en silencio no como algunos que entran arrogantes me acuerdo cuando venía jackson era todo un cuento ah eso la vamos a dejar para otro programa para otro programa entonces entraba la raíz detrás de ella caballerísimo la dejaba pasar para que se sienten los asientos correspondientes y cuando explotó esta cuestión te juro por dios patrício lo que yo pensé ah ahí está él él negoció todas las leyes él se consiguió todos los acuerdos transversales porque él logró que la derecha votara por por las cosas que pedía la ministra comunista entre comillas el negociador un siete pero se vivía marcelo reconoció que él fue el que logró todos los acuerdos los los logró él de las 40 horas de esto del otro lo demás acá lo demás allá por su tremenda capacidad de negociar y establecer diálogo con cualquiera yo creo que se produjo una envidia en el partido comunista ni siquiera lo voy a personalizar en la ministra del trabajo simplemente el terror y la envidia del partido comunista que la raíz era en el fondo el verdadero ministro del trabajo por su trabajo pero aparte de la envidia hay un tema puntual que el tema de las cuentas no señales no señales y que él había hecho una propuesta en la cual supuestamente mejoraba las pensiones y mejoraba todo el proyecto y lo hacía aprobable porque según señalaba de que no existían los votos para aprobarlo entonces claro y había hablado con la ministra jara diciendo bueno ya yo soy capaz de presentarle un proyecto con los mismos resultados pero sin necesariamente con las cuentas nacionales y las cuentas nacionales todos sabemos que es que las platas quedan en un fondo común y ese fondo común es un hoyo negro como hemos descubierto permanentemente como la municipalidad de san fernando véase vitacura véase las un hoyo sin fondo el hoyo sin fondo pero aparte de esa envidia del partido comunista no será que hay una necesidad de quedarse con plata porque los tipos están porque insisten a cada rato con la reforma tributaria es que ellos quieren enriquecerse porque saben que son debut y despedida no es cierto son debut y despedida ellos no van a no van a tener posibilidad de volver a presentarse bueno yo no voy a estar en esta tierra ni tú tampoco va a ser debut y despedida entonces se están forrando como pueden claro pero yo creo que también hay un factor de pérdida de control que el partido comunista no lo puede tolerar pero pérdida de control tú dices en términos de de que el ideológico 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 si yo lo veo cuando tienen la palabra los diputados y diputadas comunistas son favorosos a sus intervenciones y cómo puedes entender cómo puedes entender y ahí necesito tu tu capacidad analítica porque todos los empresarios hablan de la ministra janet jara como dialogante y simpática y accesible y negociador ella tiene como ella no es la que llevó el peso intelectual de las reformas las llevaba a la raíz entiende ella podría hacer despliegue a lo mejor estudio teatro a lo mejor les obliga a aprender a ser teatreros hipócritas para poder ser comunistas con poder dentro de la política y ella si ella es muy muy encantada con decirte que a mí también me sedujo yo no soy lesbiana pero le teje un cuello le hice un cuello tejeo para que no pase frío de los simpáticos de la gente pero ella no estaba no estaba machacándose la cabeza para sacar la ley adelante lo estaba haciendo el pobre la raíz acusado de andar acosando mujeres yo creo que él era tan estudioso y tan trabajador que no tenía tiempo ni bailando yo no lo veo perdona yo no soy psiquiatra ni mucho menos pero si hay algo que uno intuye así es que es serio que es trabajador que es tímido da la impresión de una persona tímida y dedicada a su trabajo exactamente exactamente en cambio y anda saludando ella saluda y los empresarios entonces la corta tan dialogante entonces pero esto es cuenta la ingenuidad de la derecha de los empresarios en particular perdona en el año que tienen del año que les pida yo le haría un cursillo breve de cómo de cómo aprender a pesquisar a los hipócritas no pero lógico es que es que si los y los empresarios que son clave en términos de la reforma previsional y los y los políticos de la derecha que también son claves en la reforma adicional yo no sé en qué es lo que están pensando porque y ahora con la salida de la raíz es quitarle el piso técnico y volver entonces a foja cero porque yo creo que esto esto no es como tú lo señalas es ideológico y si es ideológico entonces tratar de poner la reforma previsional que ellos tenían pensado de la mente lo que ellos habían calculado durante años correcto eso es o no exactamente eso y la raíz como tú sacas a la persona de la formación universitario negociador yo creo que por el pensamiento democrático de perfil liberal un gallo abierto y le hizo todo el trabajo a ella y le hizo trabajo al gobierno también entonces como tú sacas a una persona pocos días antes del anuncio el primero de junio del mensaje presidencial en la cual él se podría haber anotado me refiero al presidente boric un una un planteamiento de que hay un gran avance en acuerdos para la reforma previsional que una es una reforma clave dentro del gobierno es como quitarle el piso de nuevo estimada doctora va vamos entonces a los comerciales cristianos siga con nosotros canal 31 lo que todos queremos ver ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Línea directa Llámanos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que, ¿cómo estás doctora? Ah, volvimos. Aquí estamos con las vicisitudes electrónicas para una... Y esta que está aquí en el Congreso, pero con el teléfono nos arreglamos, querido Patricio. Perfecto. Te quería llevar a un tema un poco más de... Si tú esperas algo, y quiero que seas bien sincera en eso, esperas algo del discurso del primero de junio, cuando el presidente dé una cuenta nacional, ¿qué es lo que esperarías que el presidente dijera o anunciara? Y otra cosa que me llamó la atención, y que te lo menciono porque me parece ridículo, es el tema de que se van a suspender las clases en varios colegios en Valparaíso para el tema del discurso del primero de junio. Y otra cosa que a mí me sorprende, parece que todas las oportunidades que hay para suspender clases son bienvenidas. Así que, esas dos preguntas, estimada. Ya, yo creo que... Yo creo que él va a decir lo que le escriben sus asesores, que están desconectados de la realidad. Yo creo, ayer hablamos... ¿Pero no crees que está él desconectado también de la realidad? Bueno, es que lo que pasa es que yo, por petición de ambos hijos míos, que no quieren tener problemas, ¿ya? ¿Me entiendes? Me pidieron mesura y prudencia cuando me refiero a su excelencia. Pero yo creo que a él le hacen los... Dejo de hablar por aquí. Le hacen los discursos... Hoy día yo estoy muy feliz porque me aprobaron algo que él prometió el año pasado cuando vino, que fue a aumentar los recursos para los programas de psicopatología y de trastornos mentales. Entonces, hoy día me acogieron mi petición de aumentar las camas, de dar más recursos. Así que yo, en este momento, estoy muy agradecida al presidente Boris porque acogió mi petición que la mandé el año pasado. Entonces, dicho eso, yo creo que él va a venir a contarle las cosas. Que le ha ido bien. Ayer nosotros aprobamos el alza del sueldo mínimo. Ah, exacto. Yo voté a favor claramente, sabiendo que estaba contrariando la línea del partido del cual yo soy independiente por. ¿Te fijas? Yo esta mañana pensaba que me iban a pedir que me salga de la bancada. No pasó nada, por suerte. Pero le ha ido bien al presidente en las últimas peticiones aquí. Y en eso estuvo la mano y el cerebro del señor Larraína, propósito de la conversación anterior. ¿Te fijas? Y la otra cosa, aquí fue lo segundo que me preguntaste. Sobre los colegios, porque van a suspender clases en varios colegios. Bueno, nosotros teníamos aquí, que estamos al lado de la feria que se pone los días miércoles. Tenemos la sospecha que también a lo mejor la van a suspender. Lo que pasa es que, hablando las cosas como son, transmitiendo verdad y no mentiras ni eufemismo. ¿Te fijas? Aquí en mi cabeza te diga, los cafiches no se llaman malas. Llaman cafiches. ¿Me entiendes? Y las modelos se llaman pelanduscas y no modelos. Bueno, y las coimas no se llaman incentivos, se llaman coimas. Yo creo que él evita la odiosidad de la gente, porque la gente se está preparando para funarlo. En Puerto Montt lo funaron en la oranda en Brasil, pero con el tema de las pesqueras, que entiendo hoy día, un diputado, lo nombro porque es muy preocupado por la región, el diputado Borges. Yo le dije, oye, mi pueblo donde nací están con un tremendo problema con las salmoneras, la gente se va a quedar cesante. ¿Qué están haciendo ustedes? Los veo demasiado tranquilos. Tranquilícese, doctora, me dijo, porque no prosperó la idea de la ministra de los árboles sintientes. Para que me entiendan. Maiza roja. La maiza roja. Le fue mal en esta cuestión. Gracias a Dios. Te fijas entonces que se quede tranquila la gente de mi región. El diputado Borges me lo dijo hoy día. Entonces yo creo que se cierran los colegios. Es curioso porque es una paradoja. Resulta que ellos hicieron su trabajo incitando a la revuelta escolar. Exacto. Te das cuenta, entonces viene y viene la super paradoja. Resulta que él no se quiere encontrar con los estudiantes, porque los estudiantes participan de las protestas en contra de él. Ahí está la razón. Perdón, si tienes una capacidad así de análisis impresionante. Porque yo, ahí te voy a dar un dato. Yo, cuando estaba en el Calvo Marquina haciendo la beca psiquiatría infantil, mi profesor era el doctor Guillermo Altamirano Rego, hermano de Carlos Altamirano Rego. Me niego a decirle el mayoneso porque Carlos Altamirano Rego era un gallo cultísimo, muy entretenido. Y hermano de mi querido profesor don Guillermo. Y el fijativo que él era, los Altamirano eran brillantes, nos estimuló a los becados a que leyéramos la escuela paradojal norteamericana. Yo estaba acostumbrada con la psiquiatría alemana, la psiquiatría española, la psiquiatría inglesa. Y el doctor Altamirano dijo un día, yo le sugiero a ustedes que empiecen a leer la literatura de la escuela paradojal norteamericana, que quedaba en palo alto. Y yo me metí en el mundo de la paradoja. ¿Ah? Y me metí en el mundo de la paradoja. Y uno venía quejándose las cosas que se habían pasado en el colegio, la compañera pesante. Mi papá con un tono socarrón decía, siempre hay que pedir por debajo igual que en el póker. Estimada doctora, pero a ver, sin caer en contradicciones con sus hijos. Pero en realidad no encuentra excesivo ese temor a que lo funen, a que le griten. Porque un político, y más un político que surge de manifestaciones sociales, del estallido y de todo lo demás, está acostumbrado o debería acostumbrarse. Ahí está la palabra exacta. Lo que pasa es que yo creo, yo sinceramente creo que el presidente de la República, que tiene entiendo 38 años, está sometido a un trastorno de ansiedad generalizada por estepo traumático cotidiano. Se le está cayendo el pelo de manera horrorosa. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Yo no sé, me imagino los trastornos digestivos que debe tener. Yo creo que está comiendo mal, que está comiendo poco. Porque él no tiene el temple para aguantar estas cuestiones. Él está muy protegido como el revolucionario diputado de Punta Arena. Tenía, él era una especie de personaje, de personaje, un cuento infantil para adolescente. ¿Me entiendes? Porque hagamos la comparación, hagamos la comparación con Piñera. Que Piñera casi en el estallido ponían videos con la cabeza de Piñera quemándola, monos, etc. Bueno, a mí me pusieron cachos de cachos. Los liberales, entre comillas, que están defundados, no son ni partidos ya. Me pusieron con cachos de demonios cuando dije lo de la señora en Comento, la tenadora. Me pusieron de cachos. Que los liberales no eran demonios. Y me ponían a mí de demonios. Entonces, yo creo, yo sincera, y esto te lo digo, te hablo como si yo fuera la tía del presidente. Desde mi empatía. Habla, habla. Desde ese enfoque. Desde mi empatía de mujer sureña, porque de Punta Arena yo soy de Puerto Montt. Yo creo que él está muy afectado de los nervios, como diría mi tía Margarita. Pero, pero si es así, o sea. Está muy vulnerable. Todo indica. Yo creo que lo pasa pésimo, no sé. Nunca me voy a olvidar de las caras que le puso al cabro que le sacó una foto desde abajo cuando él está en la ventana. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y que salió. Y que salió. Y que salió furioso. 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 Y yo creo que habría bajado a pegarle, te fijas, poco menos. Claro, claro. Y es como una reacción excesiva para un político que es presidente. de la república. Y que es presidente de la república. Es presidente de la república a las veinticuatro horas del día. Yo creo que él no ha hecho el trabajo, como dicen los psicoanalistas. Él no ha introyectado en profundidad la investidura que él tiene, que es presidente de la república de Chile. Y presidente, nos gusta o no nos gusta, de todos los chilenos, moros y cristianos, seguidores, enemigos, los que le dan lo mismo, etc. Y debería estar acostumbrado, porque es un político, bueno, de batalla en términos, porque se dice que no sabía de gestión, pero sí era una persona... Bueno, pero yo te pongo el ejemplo del examen de abogado. Ya. Lo derrotaron, no tenía temple. Exactamente. No volvió a repetir los espárragos, no volvió a darlo. No volvió a darlo, sé, tenés toda la razón. Yo tomo ese antecedente, porque uno, a mí me rajaron de primero para segundo, me quedé con dos exámenes para marzo. ¿Te fijas? Uno estuvo a punto de salvarme, pero al final un ayudante que no me quería le dijo, no, 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 dejémosla para marzo. El profesor de física era alemán. Entonces me preguntó, yo contesté, un, dos, bien, todas las cosas que me pregunto. Y me dice, señorita Cordero, ¿tuvo de rayos católicos? No, profesor Heilmeier, no me lo sé, déjeme para marzo. ¿Y sabes lo que dijo el profesor Heilmeier? Yo, por este acto de ella, la debería premiar, por honesta, y sacarla bien. Y el profesor Edward, que era el ayudante que no me tragaba, él dijo, no, 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 que se quede la señorita Cordero para marzo. Entonces yo era insistente, o sea, me costaba la física, me costaban las matemáticas, pero ahí salí adelante con mi 4,5. Y yo siento que él no tuvo ese temple que tenemos los que no éramos los brillantes del curso. Pero es que ahí está, fíjate que yo como profesor, que me toca, y he tomado muchos exámenes de grado y todo lo demás, una de las cosas que valora es justamente el temple. O sea, cómo tú enfrentas a una situación compleja, más allá de los conocimientos. Porque tú no puedes tener conocimiento, pero... Cómo peleas porque te vaya bien, cómo te vas a arreglar. Exactamente, cómo resuelves... Sí, salir de ahí, bien. Salir de ahí. Y cómo enfrentas la situación. Y bueno, da la impresión de que el presidente está sufriendo la presidencia, no la está... Yo tengo la impresión que él es muy frágil, muy frágil. Y esta cosa terrible que uno dice, así como el general no tiene quien le escribe, esa cuestión de esa obra del Gabo. Sí, sí, sí. Entonces, yo siento que el presidente no tiene quien lo cuide. ¿Quién lo cuide? Ya, ya, saliste mal. Vamos, vamos a descansar, vamos a comer un sándwich. ¿Me entiendes? No tiene a nadie, a nadie que lo apapache. Porque tú cuando estás... Tienes una caída, Patricio, querido, revisa tus propias caídas de todo tipo. Sí, claro. Una herida, una herida narcisista, una pérdida de un amor, que te dieron la pata en el traste, la pega, etcétera, 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 etcétera. ¿No es cierto? Hay miles en la vida. Alguien que te acoge, te llama, cuando me pasó a mí lo de las licencias, mi primer apoyo fueron mis hijos y después tuve a Eduardo Fuentes, a un montón de personas, ¿me entiendes? Porque a mí también me echaron de esta radio, porque ni siquiera me dejaron la posibilidad de que hay en México. Bueno, entonces yo siento que el presidente, el presidente no tiene quien lo cuide. Imagínate la polola que tiene, se pone a hablar de los juegos sexuales que le gustan a ella, no fragiliza más, pues. Absolutamente. No, es que eso yo no entiendo, entonces, porque no hay ni siquiera, fíjate que en eso no sé si estarías de acuerdo conmigo, porque ya tenemos que ir cerrando, pero ni siquiera como amiga, porque una amiga te mantiene tus secretos, ah, en tu reserva, o sea, eso es flipado. Claro, los amigos son como las almohadas de uno, por supuesto, y hay ciertas cosas que son, que tú se las cuentas a tus amigos. Claro, claro, y sabes que no se va a mover de ahí. Y no se va a mover de ahí, exactamente. Bueno, estimada doctora. Vámonos con los auspicios, porque si no... No, ahora estamos, me grabaron los auspicios, porque era en la parte más complicada. Ah, fantástico, fantástico. Así que no podemos ir. Ya estamos listos entonces, como dicen los... Yo te voy a reservar un día para que hablemos de Giorgio Jackson, porque ese análisis psicológico, psiquiátrico y todo, yo lo necesito, en serio. Bueno, pues, bueno, ahí me prepararé como corresponde para este. Un abrazo, Patricio. Gracias, Cristian, y disculpen todas las vicisitudes. Chao, chao. 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 Chao.